El Centro Cultural Acapulco mantiene sus cursos y exposiciones tanto para turistas como para gente local. Dentro del recinto que se encuentra sobre la avenida costera Miguel Alemán, en el fraccionamiento Costa Azul, hay de todo tipo de actividades para un verano cultural. Tenemos el curso de verano, actividades lúdicas, actividades de entretenimiento, también algunas enseñanzas artísticas, como lo es pintura, como lo es ajedrez, como lo es danza, pero tenemos otras que son de entretenimiento, como le llamamos efecto dominó, que es elaborar pirámides y objetos con fichas de dominó y después con cuidado armarlas para tirarlas con el efecto que todo mundo conocemos. Este tipo de situaciones de juego también nos dan la certeza de las destrezas de los niños. Tenemos niños desde 5 hasta 15 años y nos ha ido bastante bien. En el Centro Cultural Acapulco también por las tardes se abre la Galería Excatiopan y la Gran Galería, donde hay exposiciones pictóricas de alto nivel. Específicamente la Gran Galería tiene ahora una exposición de grandes autores que le pagaron a Hacienda con obra personal. Y hay, está Gironela y está Marta Chapa, por ejemplo, que son autores reconocidos nacionalmente e internacionalmente y que pueden ustedes disfrutar algunas de las obras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cobró con ellas, pero que no las deja nada más en sus bodegas. Las ofrece en comodato a los gobiernos de los estados y así tenemos todavía esta exposición. Se llama Pago en Especies, se llama la obra en colectivo y está muy interesante, muy recomendable para visitarla. Y también todavía está Luces de África de Marta Cortés Chiret, que se quita el próximo martes para darle entrada el día 8 a la Escuela Gabriel Figueroa, quienes vienen a exponer sus obras fotográficas. Es una colectiva de los alumnos de la escuela, pero son alumnos que ya tienen mucho avance y que están en un grado de exposición bastante decente. Además, aún sigue la muestra de fotografías de la historia de los clavadistas de la Quebrada. Las muestras culturales en este recinto son gratis. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.